Ram Dass, fue un maestro espiritual estadounidense, gurú del yoga moderno, psicólogo y autor. Su libro de 1971 Be Here Now, que ha sido descrito como seminal, ayudó a popularizar la espiritualidad oriental y el yoga en occidente. Fue autor o coautor de 12 libros más sobre espiritualidad durante las próximas cuatro décadas, incluido Grist for the Mill, 1977, How Can You Help, 1985, y Puliendo el Espejo, 2013. Gracias.